En este río todavía puedes ver lo que queda de un ferry que se hundió hace años. Si quieres verlo de cerca, tendrás que venir al Puente El Ferry en Puerto Asís. Relájate bajo el sol, disfruta de las aguas tranquilas y conéctate con la naturaleza. Tendrás atracciones acuáticas o cruza el Puente Antiguo decorado con increíbles obras de fauna y flora local que llenan de vida y energía al lugar. Esta es una experiencia única en el río Putumayo. ¡Gracias!